Estamos en esta mañana aquí a la Escuela de Música Municipal Francisco de Sico porque obviamente están en pleno trabajo, ya pasamos por algunos lugares donde están a plena música pero bueno, tenemos eventos muy importantes que se vienen dentro de poco su director Andrés nos va a contar de qué se trata, muy buenos días ¿Qué tal, cómo te va? Bien, bueno lo que tenemos, además de lo que hay habitualmente como gran evento es el día 15, viernes 15 y sábado 16 de ahora de noviembre ya es nuestra muestra anual en el Teatro Roma a la que invitamos a toda la audiencia y público para que vea un espectáculo único porque no es solo una muestra, es un gran espectáculo en toda una apuesta, el día viernes son dos días pero los dos días son diferentes muestras diferentes grupos que participan, el día viernes son un poco los más chiquitos desde pre-iniciación, iniciación, guitarra, cierre a la Francisquito que es la primera orquesta sinfónica donde participan los chicos de acá y ya el día sábado, bueno ahí ya va a estar el coro del Bicentenario la orquesta de tango corazón tanguero la orquesta de Bicentenario junto con el coro de adultos de Salto y el coro de adultos de Arroyo Dulce y con un repertorio complejo, complejo y muy popular al mismo tiempo porque lo que se va a tocar aparece en películas, en videos, dibujos animados en infinidad de videos por ahí por YouTube que andan dando vueltas pero que la gente no sabe de qué se trata y es música clásica con coro pero que costó mucho armarlo porque hace falta una orquesta de nivel y por suerte la tenemos acá así que bueno, están invitados, las entradas están a la venta acá en la Escuela de Música Avenida Mi 3676, está abierto de 8 a 12 y de 15 a 20 horas para adquirirla yo creo que va a ser un evento único va a haber una muestra en la entrada de luthiería como todos los años también vamos a recibir al público con un cuarteto de jazz, de saxos que va a estar esperando mientras la gente espera para la entrada este es el día, como te dije, el 15 y 16 de noviembre comienza a las 20 horas y en general somos puntuales, tratamos de ser puntuales Bueno, Andrés, me imagino como bien nos decías anteriormente que es un arduo trabajo esta presentación ¿esto es una presentación más bien como de fin de año o todavía faltan más eventos? Es la de fin de año, después sí hay muestras durante todo noviembre incluso algunas durante diciembre, durante esos días, durante diferentes momentos cada profe presenta algo con las familias y demás muestras más chiquititas pero el gran evento con las grandes orquestas, porque eso no se puede presentar acá imagínate que en algún momento, no sé, habrá 60 personas en el escenario es imposible hacerlo acá, además con cantantes solistas eso hace falta un espacio amplio, por eso se hace todo eso ahí en el Teatro Roma incluso la Orquesta Corazón Tanquero con un repertorio que viene trabajando y viene sonando hermoso, una belleza Bueno, Andrés, como bien nos decías, las entradas están aquí en la Escuela de Música y bueno, me imagino que este evento además de llevar muchísimo trabajo como decíamos anteriormente, está invitada toda la familia también ¿esto tiene un cupo limitado de gente o no? ¿puede ir la familia y todos los que quieran sumarse? Bueno, hasta acá la capacidad del teatro, no más que eso son algo así como, no sé, 300 y pico, 400 personas no lo recuerdo en este momento pero sí, por ahora hay entradas si sobran, se venden ahí la boletería si sobran la boletería en general la gente va poco a la boletería nos ha pasado otros años, ya se agota acá casi pero bueno, todavía están a tiempo de adquirirla así que bueno, los esperamos para ver un espectáculo único único por el nivel que tiene por el nivel que tiene y todo el trabajo que hay detrás de cada grupo, cada profe, cada chico y chica que acá participa Bueno, entonces reiteranos, fecha, horario donde adquirimos las entradas y día Los días son el viernes 15 y el sábado 16 el espectáculo comienza a las 20 19 y 30 abrimos sala para que ingrese la gente y en general somos puntuales tratamos de no mucho más de 8 y no sé cuánto porque hay muchos chicos y tienen que, están todo el mundo nervioso para subir al escenario así que bueno, un poco eso invitados, vengan y creo que van a pasar un momento único Seguro, seguro Bueno, muchísimas gracias a ustedes Gracias a ustedes